Y llegamos a la unidad teórica número 5, que habla sobre balizamiento. El sistema de balizamiento son unas normas impuestas por la Asociación Internacional de Signalización Marítima en un sistema de balizamiento marítimo internacional que se basa en dos regiones, la región A y la región B, y será la región a la que explicaremos en clase. El sistema de balizamiento lo que hace es poner al alcance del navegante una serie de ayudas materializadas en bollas y balizas que tenemos que saber identificar tanto de día como de noche para entender lo que nos quieren decir. Existen básicamente seis tipos de marcas que son las que tenemos que saber identificar, ya os digo, de día en función del color y el aspecto, y de noche en función de la luz. Esas seis marcas son las marcas laterales, las tenéis todas en la pizarra, las marcas cardinales, las marcas de aguas navegables, las marcas de peligros aislados, las marcas especiales y las marcas de peligros nuevos. La unidad teórica 6 es la última que deberemos aprender y consolidar para podernos presentar al examen de patrón de navegación básica. Como os he comentado anteriormente, la unidad teórica 5 y la unidad teórica 6, son las que tengo encuadradas en rojo, son aquellas dos que precisan de especial asistencia a clase dada su complejidad y lo costoso de las mismas para poderlas entender. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!